Mi loca, pa' recordar por él, mi loca sentimental, otro se quita llorar, yo cuando oscuro llorar, tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué, tu me consuelo pensando que son cosas de mujer, balón, pa' quererte mucho, balón, pa' desearte bien, balón, olvidar a nadie porque ya no lo haré, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, se provoque risa, ver mentira o al pie. Es fácil, pegar un teatro, cobrar la traición, o jugar en una alma, la suerte de una pasión, pero, no es fácil colgarse los tiempos de un melecón, bajo esta pena, mamá, al palo del corazón. Barón, pa' que le dé tu corazón, barón, pa' que le dé tu corazón, barón, pa' que le dé tu corazón, y tal vez, no lo sepas, tal vez, no lo sé, tal vez, no lo sepas, tal vez, no lo sé, tal vez, te provoque risa, ver mentira o al pudo. Milonga, que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que no hubiera un latente de tu cuerpo Pa' que vuelva con la noche No te vayan por el sol a desistir y a veces Pa' gritarte que no paró 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 Porque ya no te voy a poner Tal vez Tal vez Tal vez Tengo que reír saber Me estiró a tu piel ¡Bravo! ¡Bravo!